Eso sí, los vecinos del distrito 14 de la zona sur de nuestra ciudad se han movilizado desde muy temprano. Ellos han marchado, están protestando contra el incremento de los productos de la canasta familiar. Están exigiendo a las autoridades municipales que tomen cartas en el asunto debido a que los precios de los abarrotes, frutas, verduras se elevaron en las últimas semanas. En los diferentes centros de abasto, algunos salieron a protestar con ollas y platos, demostrando que están vacíos. Porque los costos están muy altos y no les alcanza para comprar los productos de la canasta familiar. El pueblo está molesto porque de la noche a la mañana hacen el alza de precios, el agio y la especulación anda a diario y las autoridades no hacen cumplir. Entonces, nosotros como distrito 14 estamos en esta movilización porque ya en estado de emergencia también ya estamos. Nosotros ya totalmente hemos dicho que no se debe hacer esta especulación sabiendo que hay materia.